...de otro tenor y fundamentalmente acuerdos internacionales. Estamos todos muy pendientes de cómo se dirimen distintas acciones internacionales en este sentido. Hay muchos conflictos actuales que podemos considerar y para solo mencionar algunos, hablamos de Siria, de Yemen, de la zona del Sahel, el año pasado y este tema era un tema en torno al cual el Congreso Internacional de Al-Ada, que debió posponerse por lo que todos conocemos hasta este año, y trataba de manera particular, lo hará este año, los 75 años de rememoración de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, así que nunca más pertinente abordar esta temática, ni que hablar del medio ambiente y la gran cantidad de documentos de organismos internacionales, pienso primero en Naciones Unidas, pero no solamente que nos advierten de la urgencia de tomar medidas que reviertan la situación actual. De manera tal que, para poder cumplir estrictamente con el tiempo que hemos decidido todos ustedes invertir en esta escuela de verano, y tratar de ser lo más puntuales posibles, vamos a avanzar con nuestro primer expositor, que es el Magister Sergio Hernández Galindo, cuya ponencia de hoy se titula Inmigrantes Japoneses en México, Sobrevivientes de la Bomba Atómica, la Paz y su Lucha contra el Olvido, y brevemente voy a reseñar algunos datos del extenso currículum de Sergio. Debo decir que Sergio es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, de México, que realizó sus estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en el área de Japón. Recibió beca de la Fundación Japón para realizar estudios de especialización en ese país. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Yokohama y miembro del personal extranjero de la Prefectura de Kanagawa, donde estuvo a cargo del Programa de Atención de Inmigrantes Latinoamericanos de Origen Japonés. Ha escrito, por supuesto, como imaginarán todos los colegas, diversos artículos, capítulos de libros, e inclusive libros sobre la historia de la inmigración japonesa en América y su vinculación con las disputas entre Japón y Estados Unidos, que se han traducido al inglés, al japonés y al portugués. Sus líneas de investigación se centran en la historia de Japón y de los inmigrantes en Latinoamérica, así como en la relación y situación de México y América Latina, ante el enfrentamiento de las grandes potencias durante la primera mitad del siglo XX. Del mismo modo que he hecho ya con ustedes, le doy la bienvenida a Sergio, lo invito a saludar a todos y cuando quieras, Sergio, iniciar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Es para mí un gusto compartir con mis colegas y con todos ustedes parte de mi investigación y que sea transmitida a muchos países de América Latina y de otros lugares, como me comentaba Lía. Bueno, pues para mí es un honor participar en esta escuela de verano que Lía Rodríguez y el grupo de compañeros de Alada Internacional han organizado y la serie de actividades, no solamente esta, sino la que me han invitado a participar. Entonces, les agradezco de antemano que estén conmigo y agradezco también a Pablo Gaviratti, quien va a compartir esta sesión un poco más tarde. Y pues paso a iniciar la presentación. Tengo una presentación de PowerPoint que les voy a compartir para que puedan ver mejor la misma. A ver, espérenme un momento. A ver, ahora sí, ya la grande. Bueno, listos. Bueno, como decía Lía, voy a abordar el problema de los inmigrantes japoneses que fueron testigos de la bomba atómica en Japón y también voy a abordar el aspecto que tiene que ver con la situación que enfrentó Japón al final de la guerra, no solamente los inmigrantes, sino la misma población, para que nos demos una idea de la magnitud que significó no solamente la bomba atómica, sino el fin de la guerra y las consecuencias que trajo para la población japonesa a largo plazo. Y también abordaré el aspecto de cómo la guerra misma afectó a poblaciones civiles que estaban instaladas en nuestro continente, en distintos países, de manera muy puntual y muy precisa. Eran inmigrantes japoneses y sus hijos que ya eran ciudadanos de nuestros países, pero que se vieron afectados de manera muy puntual al irse desenvolviendo la guerra y a irse preparando la guerra misma muchos años antes de que formalmente las hostilidades militares se presentaran. Quiero iniciar con una... tomando la voz de uno de los sobrevivientes de la bomba atómica que vive actualmente en México, afortunadamente tiene ya 81 años de edad y lo invitamos a que nos diera un testimonio justo el año pasado al conmemorarse los 75 años del lanzamiento de las bombas atómicas y que no quisimos dejar de pasar. Él en ese evento dijo lo siguiente, Nosotros no queremos que nadie padezca lo que nosotros hemos sufrido. Lo que vivimos en el momento de la explosión de la bomba atómica no se quedó en ese instante. A 75 años de su lanzamiento, todavía estamos sufriendo física, mentalmente y psicológicamente. Como vemos, la lucha de estos inmigrantes por recordarnos no tiene que ver solamente con lo que ellos sufrieron, sino tiene que ver con nosotros. Lo que ellos más desean es que nadie en todo el mundo pueda experimentar lo que ellos vivieron, lo que ellos padecieron y lo que siguen padeciendo. Entonces, en este sentido, la lucha de estos inmigrantes y sobrevivientes de la bomba hay que tenerlo muy presente. Es una lucha por un mundo actual, por un mundo de paz y un mundo que no viva lo que ellos vivieron. Como sabemos, voy a introducir brevemente lo que vivía la población japonesa y lo que vivió en esos meses anteriores y posteriores al lanzamiento de la bomba. La bomba atómica, sin duda alguna, es un acontecimiento terrible, pero no solamente como lo intentaré demostrar. En agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin de manera atroz. Dos bombas atómicas fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Se calcula que cerca de 140 mil civiles inermes murieron en la ciudad de Hiroshima y 70 mil en la de Nagasaki. A lo largo de toda la guerra, sin embargo, fallecieron cerca de tres millones de japoneses, de los cuales un millón de ellos eran civiles. En estas circunstancias, la era de las catástrofes, como el historiador Eric Hozman caracterizó el periodo que abarca las dos guerras mundiales, había llegado a su fin con enormes costos humanos y materiales. El exterminio de poblaciones civiles y una crisis humanitaria de grandes magnitudes estuvieron en el centro de esta era de barbarie. Se calcula que cerca de 60 millones, si no lo sabemos exactamente, murieron tan solo en la Segunda Guerra Mundial. La aventura, por tanto, militarista en la que Japón se enfrascó fue posible, ante todo, por los innumerables y enormes sacrificios que la población cargó sobre sus hombros. La guerra para el pueblo japonés se extendió no solamente desde el inicio de la Guerra del Pacífico en 41. Se extendió a lo largo de 15 años al dar inicio en 1931 con la intervención militar en Manchuria. Los japoneses, por tanto, recuerdan esta larga etapa como el Kuraitanima, el valle lúgubre, debido a las profundas calamidades y desgracias que tuvieron que padecer. La rendición de Japón, en medio de una devastación total, fue anunciada en una transmisión radial. La voz del emperador fue escuchada por primera vez el 15 de agosto de 1945. En su mensaje, el emperador le pidió a su pueblo, cito, sobrellevar lo insoportable y soportar lo insufrible. La ocupación norteamericana posterior a la rendición se prolongó a lo largo de seis años, durante los cuales la población acató órdenes y respetó puntualmente las órdenes del gobierno de ocupación. Por lo que esta ocupación se llevó sin un solo incidente violento de por medio. La paz regresó entonces para los japoneses con esos millones de muertos, pero los sobrevivientes no tenían un lugar donde vivir debido a la destrucción masiva de los hogares, a consecuencia de los intensos bombardeos norteamericanos sobre las grandes ciudades. El lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki es ampliamente conocido. Sin embargo, se desconoce que más de 60 ciudades japonesas fueron prácticamente borradas del mapa, en las cuales murieron cientos de miles de civiles. Para atemorizar a la población, el gobierno norteamericano y buscar que el doblegar el espíritu de sacrificio con el que seguía sosteniendo la guerra, en la noche del 9 de marzo de 1945, por ejemplo, la ciudad de Tokio fue blanco del bombardeo más intenso y despiadado que cualquiera de los registrados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En esa noche de terror se dirigieron sobre la ciudad 334 de los enormes y modernos bombarderos B-59 que lanzaron toneladas de bombas convencionales, pero además de napal y gasolina en gel que dejaron en cenizas y humeante a la mayor parte de la ciudad. La puesta en marcha de una estrategia que el gobierno norteamericano denominó como bombardeos estratégicos dejó de lado los bombardeos de precisión que solamente se dirigían a instalaciones militares y de infraestructura, por lo que la nueva estrategia causó la muerte de 100.000 personas en la ciudad de Tokio en esa noche de marzo. Una de las sobrevivientes, Sumi Ogawa, dijo lo siguiente de lo que vivió en esa noche. La ciudad era un infierno resplandeciente, iluminada por densas y arrebolinadas llamas. Al amanecer, Azakusa estaba cubierto con tal cantidad de humo que era difícil mantener los ojos abiertos. Todos nos encontrábamos aturdidos y solo nos mirábamos mudos unos a otros. La devastación fue tal que cuando el responsable de planear este ataque, el general norteamericano Thomas Power, se percató de las ruinas en que quedó la capital y señaló lo siguiente. Es cierto que no hay lugar para las emociones en la guerra, pero la destrucción fue tan abrumadora que me dejó una honda impresión tremenda y duradera. Al finalizar la guerra, por tanto, el 30% de todos los hogares de Japón quedaron destruidos. Pero en las grandes ciudades como Tokio, el porcentaje llegó al 65% del total. Los sacrificios que la población tuvo que sobrellevar durante la guerra se prolongaron muchos años después del fin de la misma. El restablecimiento de la vida cotidiana llegó con grandes carencias y con enorme escasez de alimentos. Situación que estuvo a punto de desencadenar una revuelta social de gran envergadura. El gobierno de ocupación norteamericano, a cargo de Douglas MacArthur, señaló y permitió gran entrada de alimentos para detener esta terrible situación. Como vemos aquí, esta foto nos muestra la situación en que vivían muchos de la población japonesa, sobre todo en las grandes ciudades, pero también, además de que el gobierno, de que escaseaban terriblemente los alimentos, no había dónde prepararlos. Como sabemos, la industria metálica durante la guerra se había orientado a la producción de armamentos de manera preferencial, por lo que uno de los primeros mercados negros, además de alimentos y de ropa, fue el de utensilios para preparar los alimentos ante la escasez terrible. Como mencioné, la falta de vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, fue otro de los problemas más ingentes a resolver. Las familias se refugiaban por las noches en los túneles y corredores del tren. El desalojo, como vemos aquí en esta foto, en una noche ya de 1947, es decir, dos años después del fin de la guerra, de cerca de mil personas que dormían en una de las más importantes estaciones de Tokio, la estación de Ueno, muestra esta magnitud de este problema. Los niños fueron, sin duda, la parte más vulnerable en esta catástrofe humanitaria. Muchos de ellos no solo sufrieron las carencias que les trajo la guerra, sino que tuvieron que resguardar los restos de su familia. Tal vez el caso más conocido fue el de Chizuko Watanabe, a quien vemos al frente de estos niños. Ella era una niña de tan solo siete años de edad, procedente de Manchuria, junto con un grupo de 36 niños huérfanos repatriados. La pequeña cargaba sobre su cuello, lo vemos en esa bolsa blanca, los restos, las cenizas de su padre y de su hermana menor. Del total de los 123 mil o 124 mil huérfanos y niños de la calle que se lograron registrar en ese entonces, 81 mil no sabían cómo se habían perdido o separado de sus padres. Esta cifra nos puede dar idea de la gran confusión y desasosiego con el que llegó el fin de la guerra. Muchos de estos pequeños se las tuvieron que arreglar por sí mismos para conseguir un lugar donde dormir. Los niños de la calle, como se conocieron, sobrevivían limpiando zapatos, reciclando cigarros, vendiendo periódicos o incluso robando. Sin una política de atención hacia ellos, la discriminación sobre esta parte tan frágil de la población se desató al ser considerados por la sociedad como delincuentes. La gran población infantil, aunque vivieran con su familia, sufrió severas carencias en su alimentación a lo largo de la guerra. De acuerdo con un informe de las autoridades de salud de 1947, el promedio de la estatura y el peso de los niños descendió de 1937 a 1945 debido a la falta de nutrientes que año con año se fue agravando. En la parte izquierda, perdónme, estoy pasando, ¿sí se ve completa? ¿Bien? Ah, perfectamente. Sí, se ve, se ve. En la parte izquierda, se ven a los niños, lo que dice esta estadística, son los niños que vivían en la ciudad, mientras que los de la derecha son los niños y las niñas que vivían en el campo. Y ahí, en la parte sombreada, son el primer año de 37 que señalaba, y la parte del frente son el año de 1947 y se ve claramente este descenso en la situación de estatura y de peso de los pequeños. Bueno, esto es lo que les quería mostrar en términos generales de la situación al final de la guerra. Sin embargo, estos grandes problemas que vivieron los japoneses también se vivió en América Latina. Este Kuraita Nima o Valle Lúgubre que atravesó la aprobación en Japón no solo se suscribió al interior de este país. Como consecuencia del conflicto internacional en que Estados Unidos y Japón se involucraron, este valle lúgubre extendió su manto de desgracia sobre el conjunto de inmigrantes nipones que habían llegado por oleadas a América desde finales del siglo XIX. En total eran cerca de 800 mil migrantes que salieron desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la guerra en 1941. Básicamente se dirigieron en un principio al norte del continente, a Estados Unidos y Canadá, pero posteriormente se dirigieron a México y a otros países de Sudamérica, particularmente Perú, Brasil y Argentina. Bueno, otro de los graves problemas que enfrentó justamente estos migrantes es la xenofobia, que era un aspecto muy arraigado, sobre todo en la población blanca norteamericana y en las mismas autoridades del estado de California, donde mayoritariamente llegaban estos inmigrantes. Los movimientos migratorios japoneses nunca fueron recibidos, bien recibidos en ese país, aún a pesar de la creciente demanda de mano de obra que la economía californiana requería para su expansión. En este estado se fue conformando desde la primera década del siglo XX un potente movimiento antijaponés que orilló a que los movimientos migratorios japoneses se dirigieran con gran intensidad a Sudamérica, particularmente a Perú y de manera masiva a Brasil, donde actualmente en este país radica el número de descendientes japoneses más grandes en todo el mundo. Perdón, Sergio, disculpame la interrupción. ¿Es posible agrandar la pantalla? Sí, claro. A ver, perdón. Muchísimas gracias. No, por favor, disculpa. Sí. No, no, gracias. Como vemos, estas fotos que ya pedían la expulsión de estos migrantes japoneses fueron muy potentes desde principios de siglos en Estados Unidos. Uno, la foto anterior es interesante, es de 1907, porque nos muestra ya la idea que tenía esta población blanca en los Estados Unidos y que señalaba el peligro de una invasión o que ya se sentían invadidos por estos migrantes que habían llegado por oleadas a ese entonces. Una de las graves consecuencias, como señalaba, que sufrieron los inmigrantes fue el, al desatarse la guerra, fue el arresto masivo y el traslado de cientos de miles de ellos y de sus hijos a campos de concentración en los Estados Unidos. Esta foto es una de estos campos en Manzanar, es uno de los más conocidos, aunque no el más grande. Estos centros albergaban hasta más de 10 mil personas en cada uno de estos. Sin embargo, esta persecución masiva se había iniciado décadas anteriores al ataque japonés a Pearl Harbor, como lo vimos en alguna de estas fotos. Ahora, con respecto a estos campos, la historia oficial norteamericana ha pretendido ocultar o minimizar la existencia de estos campos al reconocerlos sutilmente como campos de reubicación o campos de internamiento. El número total de japoneses y de sus descendientes recluidos en estos 10 campos sobrepasó los 120 mil personas. Las dos terceras partes, es decir, la gran mayoría, cerca de 80 mil, eran ciudadanos en realidad norteamericanos. Eran hijos de estos migrantes que fueron también mandados a los campos de concentración como el que vimos. Eran niños, mujeres, que sin importar su edad o su nacionalidad, tenían finalmente sangre japonesa y ante eso eran potenciales enemigos. Muchos de ellos murieron en estos campos, como nos muestra también esta foto. Pero esta persecución no solamente se dio en Estados Unidos. En Canadá, 20 mil personas fueron concentradas, igual, japoneses y sus descendientes. Y lo más grave fue que de 13 países latinoamericanos, poco más de 2 mil inmigrantes fueron enviados juntos con sus familias a los campos norteamericanos. El 90 por ciento de los deportados o casi secuestrados de la región en Latinoamérica provenían de Perú y el resto de otros países como Cuba, Panamá, Costa Rica e inclusive México. La guerra desató el encarcelamiento y la persecución de los inmigrantes y de sus familias. Pero es muy importante entender que este proceso persecutorio y de vigilancia por parte de los órganos de inteligencia norteamericanos había dado inicio cuatro décadas antes de la guerra del Pacífico. La creación de campos de concentración en distintos países como en Estados Unidos, Canadá, Panamá o Cuba, no ocurrió entonces en el vacío, sino se sustentó en una historia de cerca de 100 años de prejuicios contra en general los inmigrantes orientales y que fueron acusados de manera también racista, considerados como un peligro amarillo para toda América. La xenofobia contra los trabajadores orientales, sin duda, se fue arraigando de manera muy profunda, no solo en amplios sectores de la sociedad blanca norteamericana, sino en diversos sectores de países latinoamericanos, particularmente y de manera muy severa en Perú, como nos muestran estas fotos de periódicos y de caricaturas donde nos muestran esto. Inclusive la foto que vemos de ese automóvil lleno de restos de botellas es un año antes de que estallara la guerra del Pacífico en 1940 en la ciudad de Lima, donde una turba empezó a destruir los negocios de los inmigrantes acusándolos de que querían derrocar al gobierno constitucional peruano. El ambiente entonces hostil y racistas contra los japoneses se generó desde su llegada en el siglo XX a toda nuestra América. Pero además, la conformación de Estados Unidos y Japón como potencias imperiales y su enfrentamiento paulotino sirvió como leña al fuego de los prejuicios raciales que terminaron por involucrar a los japoneses y sus descendientes en la confrontación de ambas potencias. El gobierno norteamericano, ante la disputa contra Japón, fue elaborando por este motivo una amplia y bien planeada política a nivel continental contra ese país y particularmente contra los propios inmigrantes. Al iniciarse la guerra del Pacífico a finales de la década de 1930, Estados Unidos puso en marcha una política de propaganda que se centró en la supuesta existencia de una quinta columna conformada por los propios inmigrantes al servicio del imperio japonés. Mediante la radio, los periódicos y los propios gobiernos del continente se comenzaron a divulgar ampliamente este peligro que acechaba a todo el continente que se expresó en cientos de caricaturas en distintos medios de información. Bien, no solamente fue el problema que vivieron los inmigrantes en América Latina. Muchos de estos inmigrantes que ya estaban solamente constituidos y agrupados en distintos países, mandaban a sus hijos a estudiar a Japón o a visitar a sus familiares. Uno de estos migrantes que vivía en México que tenía más de 30 años es el señor Fernando Gidamuro que vemos aquí. Él primero había llegado a Perú en 1910 aproximadamente y se trasladó a México en busca de mejores salarios. Para 1930 ya tenía su familia, que son estos dos pequeños que vemos aquí, Clara, el hijo Fernando, y una pequeña bebé que llegaron a Japón poco antes de la guerra. Al desatarse la guerra, la familia quedó partida. Fernando se quedó en México y su familia tuvo suerte porque al menos estaba la madre de estos niños allá en Japón. En muchos de estos, en otros casos, muchos niños viajaron solos y no tuvieron la fortuna de que alguien los cuidara. En el caso de los Gidamuro, que llegaron a Japón, como decía, antes de estallar la guerra y al romperse las relaciones ya no pudieron regresar a México, Fernando estudió en Japón. Él, su madre y su padre eran originarios de Hiroshima justamente. Al momento de estallar la bomba atómica en la mañana de ese 6 de agosto de 1945, Fernando se encontraba junto con otros niños en la escuela primaria. Él cursaba el sexto año de primaria y ante los bombardeos masivos de la aviación norteamericana, el gobierno japonés mandó a los mayores a que se refugiaran en las zonas lejanas a la ciudad. Fue el caso de Fernando y de todas las escuelas japonesas de educación primaria que obligaron a las escuelas a trasladarse a otros lugares en términos de seguridad. Entonces, Fernando fue testigo de la bomba atómica desde un poco lejos. La ciudad de Hiroshima es una ciudad que tiene muchas montañas. Y esa mañana a las 8.15 cuando es lanzada la bomba, Fernando y todos sus compañeros ven una luz que los ciega y un terrible sonido que produjo la bomba atómica. Sin ver realmente qué es lo que estaba pasando, todos los niños se quedaron en la escuela, mientras que sus hermanas y su madre vivían en la ciudad de Hiroshima. Bueno, este, obviamente, todos al final de estas semanas terribles de agosto, Fernando y todos los niños regresaron y se encontraron que, pues, muchas de sus padres ya habían muerto. En el caso de Fernando, afortunadamente, su madre y sus dos hermanas no tuvieron esa terrible desgracia. Pero tampoco podían regresar a México. Él había nacido en México y era ciudadano mexicano que había nacido en la ciudad de Guadalajara. Las autoridades norteamericanas no permitían que nadie saliera y finalmente la familia Hiramuro regresó hasta el año de 1949. Otro de los casos que brevemente voy a tratar, pues, si no, ya no me va a dar tiempo, es el de este joven, Ernesto Matsumoto. Como otros migrantes, también él era ciudadano mexicano y fue a estudiar a Japón la universidad. Al momento de que la guerra se desata ya no puede regresar más y en este entonces ya él va a ser reclutado por el ejército imperial japonés para, junto con toda la población, también, pues, luchar contra los Estados Unidos. En un principio, los estudiantes universitarios eran impedidos de ser reclutados por el ejército. Sin embargo, ya al fin de la guerra, todos los estudiantes, hasta los universitarios, fueron mandados a la guerra. En un principio, Ernesto va a Manchuria y finalmente regresa a, este, capacitado como en la naval japonesa para, este, defender, este, ya la isla principal de Honshu ante la inminencia de una invasión. No me detengo mucho en explicarles qué es lo que pasa. Finalmente, Ernesto regresa a México también en el año de 1949 y actualmente, con más de 90 años, afortunadamente, también vive con nosotros aquí en la ciudad. Otros casos eran los niños que habían llegado a Japón también. Al acercarse ya el fin de la guerra ante una posible invasión, hasta los niños participaron. Y este es el caso de Jorge Ito, otro inmigrante japonés, hijo de inmigrante japonés que había nacido en la Ciudad de México y que al final de la guerra vivió en Tokio. Ya para terminar, me centraré en el caso de Yasuaki Yamashita, de quien ya les he platicado y de quien he tomado unas palabras. Él vivía en la ciudad de Nagasaki. Esta primera foto de este niño de seis años es antes de que estallara la bomba atómica. Quisiera leerles un pasaje para que nos demos cuenta de lo que él vivió en esa tarde de Nagasaki. Él, en los testimonios que nos ha dejado, que nos cuenta de manera recurrente, él tomé algo que nos dijo. Esa tarde sonaron las alarmas anunciando que un posible ataque aéreo se aproximaba. Mi madre me, dice Yasuaki, me tomó de la mano y justo cuando entramos a la casa vino una tremenda luz muy fuerte, tan intensa como si fueran mil relámpagos al mismo tiempo. Mi madre me jaló al suelo y me cubrió con su cuerpo y escuché una explosión ensordecedora. Sentimos que estaban volando miles de cosas encima de nosotros. De repente, un silencio total. Cuando nos levantamos, los tejados, las puertas habían desaparecido. No entendíamos tal destrucción. Pero de cualquier manera, gateando, entramos al refugio de la casa. Pasaron unos minutos más y la madre y este Yasuaki, su hermana, un poco mayor de él, se dirigieron al refugio de la comunidad que estaba cerca de las montañas, donde se ubicaba su casa. Tomo otra parte de esta narración en ese refugio. Y ese poco tiempo después, en el refugio en el que me encontraba con mi madre, llegaron mis amigos que habían ido a las montañas a jugar. Uno de ellos tenía su espalda completamente destrozada, quemada por la explosión que la recibió directamente en la montaña. Mi amigo sufrió porque no había médico, no había enfermeras, no había medicinas. Murió en los siguientes días. Su cuerpo estaba infectado de gusanos. Desde el refugio, podíamos ver que la ciudad de Nagasaki estaba en llamas. Hora tras hora se iba consumiendo. Nosotros, desde el refugio, estábamos observando nuestra ciudad quemándose. Nadie decía una palabra. Nos observábamos unos a otros como si nos hubiéramos quedado mudos. Bueno, la narración de Yasuaki es muy rica. Nos platicará los meses que siguieron. Su madre moriría de cáncer, como su padre igualmente en los siguientes años. Y él, afortunadamente, dice que al protegerlo, su madre, cubrirlo con su cuerpo, no murió. Más joven, ya aquí lo vemos en una foto más posterior, ya él trabajaba en un hospital, el hospital de la bomba atómica de la ciudad, de su ciudad natal de Hiroshima, de Nagasaki, perdón. Ahí es donde él cuenta, me hizo consciente de la radioactividad. Es necesario señalar que el gobierno norteamericano provió cualquier información sobre este aspecto. Se sabía de la radiación, pero estaba prohibido de manera completa poner cualquier foto o señalar algo relacionado con la bomba atómica. Había una censura muy fuerte con este tipo de informaciones que el gobierno norteamericano fue estudiando, fue recopilando poco a poco ante los casos de radiación creciente que se empezaron a desatar. En realidad, ya el estudio de la radiación empezó a hacerse público en Japón muchos años después. En 1954, con un accidente que sufre este barco atunero que navegaba por el atolón de Bikini en ese año de 54, donde el ejército norteamericano realizó algunos ejercicios y una prueba de una bomba de hidrógeno cien veces más potente que la que se había experimentado en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno, este caso se hizo muy conocido porque las cenizas que recibió ese barco, los pescadores empezaron a enfermarse de manera muy severa. Las cenizas que había recibido este barco y de los cuales los pescadores limpiaron fueron los que contaminaron y enfermaron de manera muy grave a muchos de sus tripulantes. Estas cenizas que son conocidas como Shin no Hai, fueron llamadas las cenizas de la muerte. Y hasta ese entonces realmente se empezó a estudiar ya de manera abierta y más pública en Japón sobre los efectos de la radioactividad que toda la población de estas dos ciudades había recibido. Yasuaki en ese entonces se hace consciente de este problema y entiende que pues su vida pudiera peligrar en cualquier momento entre los casos que él pues ve en este hospital de Nagasaki. Sin embargo, empieza a existir una gran discriminación contra los jivakusha, es decir, los sobrevivientes de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque las deformaciones que generaban las familias que se casaban con un sobreviviente o pues la muerte de muchos de estos jóvenes se empezó a considerar que podrían contaminar a otras poblaciones sanas. La discriminación por los propios japoneses de estos jivakushas fue uno de los motivos que hizo que Yasuaki emigrara a México. No quería saber ya nada más de esa situación y sabía que como sobreviviente de la bomba atómica era a lo mejor olvidarlo. Nunca quiso decir nada al respecto. Llegó a México en el año de 1968 y fue hasta casi 20 años después cuando empezó a contar que él era sobreviviente de la bomba. Era algo que le dolía efectivamente y que ocultaba de manera pues muy dolorosa en su interior. Sin embargo, cuando empezó, empezaron, se enteró amigos de él que era sobreviviente de la bomba atómica, le pidieron que empezara a comentar esta situación que él vivió. Fue en ese entonces cuando Yasuaki dice me sentí como en una terapia. Era la forma de curar mis heridas, de explicar lo que yo había vivido y empezó a platicar toda su experiencia. En este sentido, él y otras personas que vemos aquí son Hivakusha, que se han agrupado en una asociación en Estados Unidos que se llama Hivakusha Stories. Esta agrupación de sobrevivientes de la bomba atómica de distintos países y particularmente norteamericanos, muchos también, como les comentaba, viajaron a Japón y luego regresaron a los Estados Unidos, se han agrupado para platicar estas historias. Ellos se dirigen básicamente a los jóvenes. Ellos sienten que si su experiencia no es contada, va a quedar en el olvido y desean que nunca nadie más sufra lo que ellos vivieron. Aquí en México, Yasuaki lo ha acompañado a dar pláticas a distintas escuelas de distinto tipo y en Estados Unidos, él viaja regularmente año tras año para platicar con los estudiantes de secundaria y de preparatoria norteamericanos. Él considera que esta experiencia y esta forma de contarle a los estudiantes es lo único que puede obligar a los gobiernos del mundo y a los que poseen las armas nucleares a desterrarlas totalmente de la faz de la tierra. Este es en un auditorio en la Universidad Nacional donde Yasuaki congrega a cientos de estudiantes para que escuchemos su testimonio. Término entonces. El uso de la historia o las formas para olvidar o para recordar no son casuales. Obedecen a políticas que pretenden preservar espacios de dominación como señalé en un principio, por ejemplo, al abordar el caso y la denominación de los campos de concentración en Estados Unidos. Sin embargo, también la memoria puede ser herramienta para construir senderos de resistencia como es el caso de los, de esta agrupación de Hivakushai Stories. En los países latinoamericanos, sin embargo, está no solamente esta historia, sino otras historias que han enfrentado los inmigrantes y la persecución de las que han sido objeto, no han sido reconocidos por ningún gobierno latinoamericano. El gobierno norteamericano, gracias a las movilizaciones de todos los japoneses americanos que levantaron demandas, finalmente pudieron ser reconocidas como graves violaciones a los derechos humanos y como una injusticia al haberlos concentrado en estos campos de concentración. En 1988, 40 años después de la, de estas terribles concentraciones en estos campos de concentración, el gobierno norteamericano se ve obligado a pedirles disculpas y a indemnizar a todos los que fueron concentrados. Como decía en el caso de Latinoamérica, esto no ha sido posible, ni siquiera ha sido reconocido o de manera a veces muy lateral, pero hay movimientos para que estas historias se conozcan y creo que es uno de los papeles que hemos asumido un grupo de investigadores para difundirlos y para que los conozcan ustedes y muchos de nuestros compatriotas aquí en México que no conocen estas historias. Son historias ocultas, pero creo que justamente estas formas de olvidar y recordar y este es, son lo que nos puede dar sentido de la historia y de la gravedad que sigue el mundo viviendo ante la proliferación, uso de estas armas terribles que todavía se siguen produciendo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Sergio. Creo que nos quedamos todos muy impactados. De verdad que yo te he leído distintos trabajos sobre la temática, pero claro, ver las fotos, acceder a un contacto, si se quiere, de alguna manera más cercano con los sobrevivientes, con sus descendientes, verdaderamente es bastante más impactante que los datos concretos que uno puede conocer. Tengo acá un comentario de Robert Núñez que nos dice que es muy importante que la memoria y la historia se mantengan a lo largo de las generaciones. No hay que dejar de olvidar este suceso que marcó de manera tan radical la historia de la civilización. Yo quería preguntarte, vos comentaste algo acerca de algún tipo de indemnización que se haya pedido en América Latina. Vos decías que ni siquiera se había considerado demasiado, pero me gustaría profundizar si hay algún pedido específico, etc. Laura Iribarren te felicita, por supuesto, considera que son increíbles los testimonios, y bueno, felicita tu trabajo. Quisiera comentar esto, ¿existe, Sergio, un movimiento sostenido para obtener algún tipo de resarcimiento, o no? Bueno, en cada país es distinta como han asumido esta historia cada una de las migrantes. En el caso de Estados Unidos, como decía, pues hay un movimiento muy potente, hubo que logró esto. Sin embargo, hay otro movimiento muy interesante, básicamente de los peruanos, que fueron obligados a ser trasladados a estos campos de concentración, y el gobierno norteamericano no lo reconoció en esta indemnización que dio a los ciudadanos japoneses americanos. Entonces, hay un movimiento muy importante. El problema es que muchos de estos migrantes ya son muy grandes, pero sí hay una solicitud ante Naciones Unidas, ante la Convención de Derechos Humanos, por hacer que se reconozca como ciudadanos en los cuales fueron violados sus derechos. En el caso de los peruanos es terrible porque ellos prácticamente fueron expulsados, aunque muchos de ellos eran ciudadanos peruanos, y fueron obligados a ingresar a Estados Unidos, quitadas sus visas, y después ser acusados como enemigos extranjeros. En el caso de Brasil, hay un movimiento interesante que ha estado buscando este resarcimiento. En el caso de Perú, no lo hay, ni en el caso de México, donde la intensidad de la persecución varía, y creo que esto cambia la perspectiva de cada organización. En términos generales, los gobiernos latinoamericanos no han dicho nada. En el caso de Perú, el presidente Alain García declaró algo en una declaración que llamamos nosotros de banqueta ante un periodista, pero no hay un reconocimiento que debería de hacer de todos los gobiernos por la violación de sus derechos masivos al ser obligados a ser concentrados en distintas ciudades siendo ciudadanos de nuestros países. Juan Fresno te quiere preguntar las deportaciones de ciudadanos de origen japonés desde América Latina hacia los campos de Estados Unidos. ¿Fue efectivamente instigada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿Hay documentación de un plan internacional de deportación? Sí, sí lo hay. Es una política planeada, organizada, no solamente por el Departamento de Estado, sino inclusive por el Departamento de Guerra, que es lo que yo he documentado. Esas fotos que yo he sacado, documentos, son de este Departamento de Guerra desde 1910. Esa foto de Estados Unidos cubierta por Japón es concentrada en ese departamento. Estados Unidos desde antes de la guerra junto con el FBI, el presidente Roosevelt autoriza al FBI, que es un organismo interno del gobierno norteamericano para combatir la delincuencia, autoriza en 1940 trasladarse como atachés legales a todas las oficinas diplomáticas en Latinoamérica y se logra documentar dónde están los japoneses y sus descendientes en toda América Latina. Yo no traigo el mapa aquí, pero como lo he mostrado muy seguido, de todas las posibilidades de habilitarse. Es una política planeada, organizada por el gobierno norteamericano de manera muy cara, sistemática. Están los documentos en cada embajada donde se solicitan esta vigilancia y esta persecución aliada de los gobiernos, de muchos gobiernos latinoamericanos que permitieron que sus ciudadanos fueran trasladados en barcos letados por Estados Unidos para ser trasladados a esos campos de persecución. Bien, gracias. Cristal Lisset López Polín te pregunta si la embajada japonesa en México ha buscado, se ha contactado con estos sobrevivientes para darles algún tipo de apoyo económico o de reconocimiento. No, en realidad. Bueno, para los sobrevivientes de la bomba atómica el gobierno japonés de manera central sí cubre sus gastos siempre que demuestren que vivieron esa experiencia, los gastos médicos y su chequeo. En el caso, por ejemplo, de Yasuaki, Yamashita, él va cada año tiene la posibilidad de ir a chequearse, digamos, a Japón. para ver cómo está. Ahora, con respecto a los inmigrantes no hay ninguna... Bueno, es una historia un poco más larga. Al ser confiscados los bienes japoneses en nuestros países, posteriormente el gobierno japonés dona el regreso de esos bienes a las comunidades de inmigrantes. En el caso de Perú es muy importante, una de las comunidades más afectadas y por eso tuvo muchos recursos del gobierno japonés para crear una infraestructura que es muy potente, muy fuerte en Lima con hospitales, deportivos, etcétera, que han sido fruto de este apoyo financiero del gobierno japonés con apoyo también de algunos gobiernos locales. Egle Natalí Centurión quiere preguntarte acerca de tu perspectiva sobre los delitos cometidos por los japoneses durante su época de imperialismo, más precisamente, dice Egle, las graves violaciones que perpetuaron en Corea desde la invasión de 1910 hasta 1945, ya que hasta la actualidad los ciudadanos coreanos, principalmente las mujeres, siguen reclamando al gobierno japonés por disculpas y es un poco paradójico, señala Egle, por lo que ellos mismos, los japoneses, sufrieron durante la época de las bombas nucleares. Sí, efectivamente tiene toda la razón y aquí entra lo que señalaba, estas formas de recordar y formas de olvidar. El gobierno japonés ha obstaculizado toda esta historia en los libros de texto de los inmigrantes coreanos que vivían en Japón, que fueron también obligados a hacer trabajos forzados, eran traídos de Corea, en fin, bueno, las mujeres que le llaman de reconforte las fuerzas militares japonesas en distintos países, no solamente en Corea, en China y en otros países, son olvidadas, no son reconocidas en términos muy claros para que sean parte de esta historia de los japoneses, que sería lo más importante que el pueblo japonés conozca lo que hicieron las pueblas, el ejército imperial en muchos lados, las terribles matanzas en China y en fin, este, esto está, hay, sin embargo, muchas demandas de estos, de estos sobrevivientes, de estas mujeres que han exigido y avanza de manera, digamos, desigual, algunas han sido compensadas, el gobierno japonés da a veces a medias una disculpa, pero no oficialmente se, se ha obligado a indemnizar a todos estos ciudadanos, que son miles, cientos de miles de ciudadanos que han, que fueron, este, también, este, pues, obligados a trabajar, en fin, a hacer miles de cosas, ¿no?, terribles que el ejército imperial cometió en esos países al ocuparlos. Bien, Carlos Martínez hace una pregunta que yo creo que te excede, Sergio, pero te la traslado, pregunta ¿por qué Estados Unidos no ha sido juzgado como criminal de guerra por el genocidio en Hiroshima y Nagasaki? Pues, sería una, una pregunta, pues, es muy interesante, ¿no? Pues, sin duda alguna entra, pues, el carácter de potencia, en que, pues, las grandes potencias escudan, no solamente Estados Unidos, sino que las grandes potencias tienen esa capacidad para imponer y para hacer que las cosas se olviden, ¿no? Inclusive, bueno, hay casos más recientes, las violaciones masivas a ciudadanos de otros países ocupados con la guerra de Irán, por ejemplo, y en muchos otros casos son realmente innumerables los que podríamos documentar donde esta, esta perspectiva que se pudiera llamar, pero serían, tendrían que ser juzgados muchos, muchos gobiernos, desde Alemania, Inglaterra, que han lanzado bombas durante la segunda a poblaciones civiles, no solamente fue Estados Unidos, Japón también lo hizo, Alemania lo hizo, Inglaterra misma, atacó las poblaciones civiles enemigas, ¿no? y no han sido ni reconocidos como graves violaciones a los derechos, violándose incluso las leyes de la misma guerra, ¿no? que impide estos ataques a poblaciones civiles. Bien, Luis García te pregunta, ¿en México hubo japoneses que fueron deportados a Estados Unidos? Podríamos profundizar un poquito ahí, por favor. Oficialmente no lo subo, aquí es una cuestión interesante, el gobierno mexicano se opuso a mandar a ciudadanos japoneses o de origen japonesa a estos campos de concentración. Aquí cada gobierno latinoamericano tenía una política en particular con respecto a los Estados Unidos, como sabemos en el caso de Argentina más alejada impidió que estas concentraciones se dieran por una visión también diplomática y estratégica frente a la guerra. México estaba alejado de estas posiciones digamos norteamericanas por una tradición y una ocupación del mismo que en México es muy potente, ¿no? Nosotros veníamos de un enfrentamiento muy severo con la nacionalización de los bienes petroleros en 38 y la invasión norteamericana durante la revolución la ocupación en fin el gobierno mexicano se puso a esta a esta traslado a pesar de que el gobierno norteamericano se lo pidió y decidió sin embargo concentrar a los ciudadanos japoneses que vivían en la frontera con Estados Unidos en estados importantes Baja California Sonora Chihuahua y los decidió concentrar en la ciudad de México sin meterlos a un campo de concentración es decir eran libres de moverse en la ciudad de México en la ciudad de Guadalajara y sin ser concentrados en esos campos y se opuso a que mandarlos sin embargo hubo como yo lo mencioné ciudadanos mexicanos de origen japonés uno de ellos era un pescador que hacía su trabajo recurrente en Baja California y al no enterarse que la guerra había estallado en diciembre de 41 arribó a San Diego junto con el equipo de pescadores y él demostró que era mexicano había otra tripulación japonesa que fue puesta en prisión y sin embargo a pesar de ser ya naturalizado mexicano fue concentrado es el caso de uno de estos mexicanos que vivió prácticamente hasta el final de la guerra a pesar de que el gobierno mexicano solicitaba mediante la petición de él de que él era mexicano sin embargo bueno si los ciudadanos de origen japonés americanos fueron concentrados con mayor razón era entendible que esta política racista fuera aplicada para ellos es muy terrible hay testimonios muy terribles de la política norteamericana en términos raciales por ser se demandaba que hasta hijos de tercera o cuarta generación tenían que ser encarcelados porque estos lazos raciales étnicos no se rompían y lo señalaban los periódicos una víbora donde pone el huevo donde lo sea siempre va a ser víbora este era el tipo de mensajes que se manejaban en la prensa norteamericana en los ángeles de ahí lo tomo y muchos generales norteamericanos se impusieron ante el gobierno de Roosevelt para crear todos estos campos de concentración bien Janet Hernández dice que es increíble increíble perdón que pese a la disculpa y la indemnización exista tanta xenofobia en Estados Unidos y da cuenta de una campaña que en este momento promueve la comunidad asiática en general en Estados Unidos que es algo así como la campaña de alto al odio asiático y promueven por supuesto una sociedad igualitaria y uno de los objetivos es precisamente el alto a la violencia hacia esa comunidad hablando hablando de la comunidad asiática ¿verdad? no solo japonesa que con la pandemia y estos rumores de inicio de la pandemia en China seguramente también se ha exacerbado Janet Jiménez pregunta así como se han recogido los testimonios de los sobrevivientes de las bombas atómicas ¿existen experiencias similares en lo tocante a las experiencias de los japoneses asentados en América Latina que fueron confinados a campos de concentración? si afortunadamente bueno hay este muchos testimonios al respecto algunos investigadores nos hemos dedicado a tratar de cubrir esta historia en cada uno de estos países hemos avanzado un poco en distintos países de Latinoamérica donde he recuperado si quieren luego te los doy los artículos donde he recuperado historias esa y de otros en otros países latinoamericanos Cecilia Unaja en Argentina trabaja sobre esto o los compañeros de Alada en Brasil también han documentado estas experiencias de las comunidades japonesas o hasta en países más pequeños en Colombia en Venezuela donde había comunidades de japoneses en Panamá se está saliendo a la luz este tipo de estudios que son muy importantes para entender qué es lo que pasó en nuestros países durante la guerra bien Florencia Arreagada te pregunta si esta xenofobia que se expandió a raíz de la pandemia afectó de alguna manera a la comunidad este sí yo creo que sí sobre todo en los Estados Unidos y bueno en general había un miedo acercarse a alguien que fuera oriental en particular bueno en Estados Unidos es muy fuerte yo escribí un artículo este relacionado a COVID para la comunidad digamos este americana en el sentido de que el peor virus es la xenofobia y el racismo confundir este virus con un virus chino en fin es una de esas cuestiones que yo les he platicado ahorita pero fue muy severo y afortunadamente la comunidad japonesa americana es muy fuerte muy activa en como fue fruto de su propia historia defender a alguien que por su apariencia puede ser árabe musulmán son muy activos en este tipo de campañas para detenerlas porque pues de ahí vienen ellos entonces creo que una de las formas es recuperar estas historias para que el racismo y las xenofobias son culturales entonces permean por distintos aspectos de nuestra vida cotidiana yo pienso en nuestras expresiones en nuestra forma de ver al extranjero al otro en fin entonces bueno son unos elementos que hay que estar permanentemente señalando y informando para para evitarlos bien Néstor Vélez te pregunta debido a la magnitud del daño causado en los civiles japoneses por las bombas atómicas ¿por qué crees que aún no se considera esto como un holocausto o genocidio conceptos generalmente utilizados para otros reclamos como es el caso de los judíos europeos? Bueno ahí yo pienso que tiene que ver mucho la actitud del gobierno japonés era el que pudiera haber señalado levantado esta serie de demandas la forma en cómo termina la guerra la alianza finalmente con la guerra fría que se desata pues crea un gobierno japonés muy cercano a los intereses norteamericanos y es creo que el principal opositor a este tipo de demandas los sobrevivientes este de estos acontecimientos los colectivos si lo han señalado pero ahí yo creo que el gobierno japonés no tiene interés en eso y entonces pues este no no lo ha promovido por esta alianza estratégica que creo yo tuvo desde los años cincuentas y este paraguas militar pues se acercó cada vez más a esto inclusive señalé el caso de los pescadores del atolón de bikini ahí el gobierno japonés pidió una indemnización ante pues la evidencia internacional de lo que habían causado y el gobierno norteamericano indemnizó a estos pescadores con el compromiso del gobierno japonés de no levantar ninguna otra demanda que fuera relacionada con ese aspecto el gobierno de Yoshida en ese entonces se comprometió a no aceptar estas indemnizaciones fueron muy amplias en términos económicos pero el compromiso es no levantar ninguna ninguna demanda posterior a esto bien de alguna manera vas adelantando respuestas a cosas que te pregunta Luis Paz pero entre otras cosas que te pregunta quieres saber no sé si existen estadísticas concretas de esto cuántas personas sobrevivieron en proporción a la población previa existente al bombardeo en Hiroshima y Nagasaki sí algunas estadísticas que yo les mencioné si existen hay un número exacto de la gente que está registrada digamos como sobreviviente de la bomba que reciben una atención médica y un cuidado especial sin embargo bueno hasta la política científica para que se aplique el gobierno norteamericano para estudiar Hiroshima y Nagasaki en los primeros años está todavía muchas cosas en secreto eran cosas que no se deberían de divulgar que nadie debería de saber y era información que el gobierno norteamericano ni siquiera sabía las enormes consecuencias que pudiera y daños que pudiera traer la bomba ¿no? entonces a ese grado en ese sentido sí se fueron documentando casos poco a poco que estaban en reserva del mismo gobierno de ocupación y sí hay datos en general aunque realmente nunca vamos a saber cuántas personas murieron en esos ataques hay datos estimados sobre el número de personas que murieron al instante de la bomba ¿no? en un segundo y luego las posteriores consecuencias de personas pues contaminadas con la radiación Bien Carlos Martínez quiere asegurarse de que fue precisamente el episodio de Pearl Harbor el precursor de estos fatídicos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y él encuentra un paralelo en esto del 11S como precursor de la guerra antiterrorista actual fue efectivamente así o había ya otros factores que venían confluyendo en esa dirección Bueno yo creo que la guerra hay un sendero a Pearl Harbor que tiene que ver con un desarrollo de Japón como potencia imperial desde principios del siglo XX el almirante el almirante maja un importante estratega norteamericano señalaba ya desde 1905 que la guerra próxima iba a ser contra Japón por este posicionamiento de Japón entonces sí tiene antecedentes ahora lo que sí creo que hay que señalar igual los datos que señalaba de racismo la lucha contra los inmigrantes es anterior a Pearl Harbor eso fue realmente bueno un detonante de todo lo que ya se vivía de persecución en muchos países de vigilancia a principios de los 30 de las comunidades japonesas en toda América y en y en los Estados Unidos ahora otra cuestión que creo que viene a colación es ver si las bombas atómicas eran necesarias y ahí hay testigos muy importantes Japón estaba derrotado prácticamente no tenía energéticos no tenía alimentos estaba bloqueado ya prácticamente la isla ¿por qué lanzar una bomba atómica y obligar a Japón a este a sufrir estos y a la población civil ¿no? en este sentido yo soy de los que considero que no era ya necesario que al principio ya había negociaciones para avanzar en este la rendición de Japón ya en los primeros días de agosto finalmente la Unión Soviética le declara la la guerra a Japón este en ese mes y finalmente creo que Estados Unidos esta situación trata de mostrar digamos su hegemonía y mostrar este lo que es capaz de tener una una arma de esa magnitud ante como advertencia ¿no? este sí hay todavía discusión pero al respecto las bombas creo que no yo considero no hubieran sido necesarias ante esta situación y ante las pláticas que ya se venían manteniendo con el mismo gobierno imperial para rendir ese estaba en discusión en qué término se iba a rendir este Japón ¿no? Bien bueno y finalmente más allá de pedirte que por favor nos pases si sos tan amable links y datos de bibliografía tuya y de otros colegas para facilitarle a todos los presentes quiero agradecerle también a Alberto Ona que nos menciona acá Democracy on Trial de Paige Smith y dice que efectivamente se documentan a través de esta obra casos de japoneses y descendientes en estos campos de concentración yo te invito Sergio a mirar el chat porque hay una gran cantidad de felicitaciones por la disertación que por supuesto no he mencionado he ido directo a la pregunta y entonces agradeciéndote enormemente y también el interés por los comentarios y las preguntas insisto Alberto su colaboración bibliográfica vamos a ir ahora a nuestro segundo expositor que va a estar a cargo del eje medio ambiente de nuestra escuela de verano de hoy que es el doctor Pablo Gaviratti cuya exposición es Minamata Fukushima Okinawa luchas por justicia ecológica en el Japón de posguerra y entonces de igual manera que hicimos con Sergio vamos a hacer con Pablo también con un más extenso currículum del cual simplemente vamos a dar un pequeño resumen para que sepamos quién expone Pablo es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires es especialista en comunicación y ambiente por la Universidad Nacional de la Plata y es doctor en ciencias sociales también por la Universidad de Buenos Aires la tesis doctoral que lo llevó al grado de doctor efectivamente es ecología política de la modernidad colonialidad los discursos de los estados de Japón China y Corea del Sur en las negociaciones climáticas 2007-2012 actualmente se desempeña como docente de la materia problemas políticos internacionales de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires es investigador del grupo de estudios del este asiático del instituto de investigaciones Gino Germani de la misma universidad y es también el investigador responsable de un proyecto que a él le interesaba destacar particularmente que se denomina japonismo y ambiente un análisis de las representaciones de la naturaleza japonesa en la Argentina y por supuesto de la misma manera que nuestros otros expositores Pablo también es autor de diversas publicaciones bienvenido Pablo muchas gracias por acompañarnos el set es tuyo bueno muchísimas gracias Lía por la presentación y la invitación a esta escuela de verano yo en el hemisferio sur supongo que quizás desde México no lo ven tan así pero bueno lo iniciamos desde aquí y bueno muchas gracias es realmente un honor digamos no tengo igualmente una trayectoria tan extensa y vasta como en el caso del profesor Sergio Hernández pero intentaremos compartir algo interesante para reflexionar más que nada así que voy a presentar compartir una presentación ¿así la están viendo bien? sí pantalla completa perfecto gracias bueno entonces es el título que ya les adelantó Lía la idea entonces como estaba mencionando digamos mi tesis doctoral que terminé igualmente hace unos años se centraba más bien en los discursos sobre el cambio climático no solamente de Japón sino de China y Corea del Sur y lo que les voy a presentar es más bien en un formato de clase son algunas líneas de investigación que estoy iniciando sobre todo para confluir en el caso que más me interesa que es los conflictos ecológicos vinculados con las bases norteamericanas en Okinawa pero antes que eso y para hacer una presentación un poco más amplia la idea es también retratar otros casos emblemáticos sobre todo el de Minamata que es muy conocido en los estudios ambientales y bueno el de Fukushima que ya el próximo 11 de marzo cumplimos 10 años de lo que fue esa tragedia entonces bueno la idea para hoy tratar de hacerlo de la forma más sucinta posible es entonces primero partir de alguna idea o noción referida a lo que es el ideal de la armonía con la naturaleza que a veces se destaca de Japón después hacer una primera presentación de esos casos no se preocupen que va a haber digamos mucha información para quien quiera tomar nota entiendo que igualmente la presentación quedará grabada así que vendrla con más detalle no es la idea digamos especificar en mucho detalle cada uno de los casos sino que justamente después en el siguiente punto a partir de una interpretación desde la ecología política latinoamericana como perspectiva teórica analítica y tomando el caso tomando el concepto de justicia ambiental o justicia ecológica tratar de ver algunos puntos en comunes de lo que puede ser las especificidades de cada caso puntual y bueno y más adelante ya para terminar algunas consideraciones finales desde el punto de vista de los estudios japoneses y estudios ambientales japoneses que a veces es difícil confluirlo desde Buenos Aires o desde Argentina dos campos tan específicos pero bueno ¿qué es lo que se puede aportar entonces para la reflexión en América Latina que eso creo yo que son los estudios japoneses latinoamericanos como los promueve Alada en el marco también del análisis tanto de los países de Asia como de África entonces bueno la primera parte quizás cada uno de ustedes no sé en realidad si vinieron aquí por algún interés más específico en Japón o por la temática de la paz o de medio ambiente pero en algún grado mayor o otro quizás habrán oído escuchar esta idea de que la cultura japonesa y especialmente las expresiones artísticas de diferente tipo aquí pongo dos ejemplos solamente como son bueno muy famosos los grabados de Ukiyo-e de la época Edo que es de 1603 a 1868 en este caso de Hokusai sobre una de las vistas del monte Fuji y para los que somos de Buenos Aires algo mucho más cercano y familiar entre comillas como es el paisaje de Japón japonés que tiene que ver un poco con este proyecto particular que comentaba Lía sobre la recepción de esa cultura japonesa o la reproducción en el caso de Argentina entonces en ese sentido también la idea es poder reflexionar un poco esto digamos se basa también estas interpretaciones muchas veces en algunas influencias religiosas que pueden ser particulares de Japón como en el caso del shintoísmo que es considerada la religión nativa que algunos autores la vinculan con una concepción animista de la naturaleza es decir que la naturaleza no es solamente un objeto inerte pasivo un objeto como quizás se lo entiende desde la ciencia moderna sino que también puede poseer un propio espíritu kami estamos haciendo una caricatura de lo que es el shintoísmo y bueno también de lo que es el campo cultural del budismo que también tiene muchas escuelas pero sobre todo en el caso del budismo zen en Japón se dice que ha influido también en otras producciones artísticas como quizás conocen el haiko o la poesía breve en la cual en cada uno de esos poemas tiene que haber un kigo o sea una palabra que defina una estación bueno esto viene de una tradición más amplia en los últimos en las últimas décadas digamos vamos a dar algunos antecedentes de trabajos dentro del área de los estudios japoneses especialmente con una perspectiva antropológica que se empieza a problematizar esta idea de la armonía con la naturaleza que sería propia esencial e inherente a la cultura japonesa por ejemplo este es uno de los libros pioneros que podemos encontrar y ahí les dejo una cita que me interesó remarcar porque justamente dice que estas ideas han empezado a ser problematizadas sobre todo cuando se empiezan a vincular con la cuestión de la problemática ambiental recordemos que en 1997 cuando sale publicado este libro coincide con el protocolo de Kioto sobre el cambio climático ya desde 1972 con la cumbre de Estocolmo y los límites del planeta empieza a ser una temática cada vez más presente en la agenda internacional en el 92 también tenemos la cumbre de Río de Janeiro o sea que desde ese punto de vista en el cruce de estudios japoneses a partir de la consideración de las problemáticas ecológicas que se empieza a problematizar esta idea anterior un libro más reciente también de un académico especializado en literatura digamos clásica japonesa Haruo Shirane en la Universidad de Columbia la critica también muy específicamente lo que él llama ya directamente un mito el mito de la armonía con la naturaleza y sobre todo en el punto de que esta idea es una elaboración de la cultura aristocrática que sobre todo se consolida en el periodo Heian bueno no los quiero abrumar con datos pero para que tengan una referencia es de 794 1185 y esta aristocracia Heian lo que hace es a partir de por ejemplo jardines japoneses o de la poesía o de otras obras pictóricas reconstruye desde el palacio alejado de lo que sería lo que Shirane llama la primera naturaleza empieza a idear o idealizar una segunda naturaleza que para Shirane es una representación y es un sustituto de esa naturaleza que quizás llamaríamos más bien la naturaleza virgen o la naturaleza virgen no es una metáfora que me guste la naturaleza más silvestre más específicamente bueno y también otro trabajo que puede ser referente dentro de los estudios japoneses también ya parte del supuesto de que esta armonía a la naturaleza por lo menos como algo propio inherente y que se encuentran todos los aspectos de la cultura japonesa no es cierto sino que incluso lo que los autores plantean es que Japón al igual que otros países también libró a lo largo de la historia una guerra lo ponen esos términos de la metáfora bélica para trascender la naturaleza y en este libro ya va a estar muy presente la reflexión sobre lo que fue la catástrofe nuclear en Fukushima como un disparador o ellos postulan para que este giro ecológico que ya se había empezado a vislumbrar años anteriores pueda realmente ser considerado tomado en serio por los estudiosos de Japón en todo el mundo porque ellos consideran que este giro ecológico ha llegado tarde o que no tiene la importancia necesaria y incluso digamos como uno de los puntos que mencionan como ejemplo que también se puede expresar cuál es el impacto ambiental que tiene la industria cultural del manga y el anime incluso quizás esto que ya es un poco más polémico menciona que en la serie Pokémon podemos encontrar signos de la alienación con el mundo natural porque representa digamos deformaciones o monstruos de lo que podría ser la naturaleza yo en realidad siempre quizás lo veo desde otro punto de vista la influencia del shintoísmo o de de los yokai que son estas criaturas mitológicas folclóricas de Japón y cómo se relaboran en el anime pero bueno es solamente un ejemplo y bueno iba a poner digamos algunas cifras más y algunos textos más pero digamos para terminar esta primera parte quizás no sé si conocen el anime una de las últimas películas que es muy famosa de Makoto Shinkai Your Name me parece que está está bueno para problematizar quizás la cita anterior como a partir de si por un lado hay una representación pictórica de la belleza de la naturaleza en el caso de uno de los escenarios pero justamente la película plantea así como muchas otras esta las vidas que se confunden entre un entre un adolescente que viven en una metrópolis una gran metrópolis como es Tokio y otra adolescente que vive en un pueblo rural entonces como es Japón no es en todo caso una homogeneidad una única realidad sino que hay diferentes realidades territoriales al interior de Japón digamos como vamos a ver en todo caso Tokio es esa gran urbe que obviamente es la epíptome de la modernidad de lo que fue el éxito del llamado milagro económico japonés que quizás estén familiarizados que se produjo sobre todo entre los 50 y los 70 con tasas de crecimiento económico que sobrepasaron los dos dígitos en los momentos más altos y por el cual digamos el gobierno de Japón le dio mucho énfasis para pasar página de lo que estábamos comentando con el profesor Sergio Hernández respecto de lo que fueron las bombas atómicas de lo que fue la destrucción en la etapa final de la segunda guerra mundial realmente digamos Japón se pudo reconstruir hasta llegar a ser una de las primeras potencias económicas desde ese punto de vista digamos es un éxito el modelo que abordó Japón pero bueno cuáles son en todo caso lo que podríamos llamar el lado oscuro de ese milagro económico tomando quizás ahí haciendo un parafraseo alguna de una de la idea por ejemplo de Walter Mignolo conoce hasta autor que habla también del lado oscuro de la modernidad o del lado oscuro del renacimiento como la modernidad genera también colonialidad y el desarrollo genera también contaminación estas son los que están considerados los grandes cuatro casos de contaminación industrial que justamente no hay tiempo de que yo lea y detalle lo voy a ir comentando solamente algunas cuestiones y lo otro digamos queda como como soporte en todo caso de la grabación pero estas cuatro grandes enfermedades o casos de contaminación que ahí lo ven marcados en el mapa tienen justamente su su contexto histórico en esta etapa del crecimiento económico acelerado los 50 y los 60 y en los 70 se empieza a revertir por lo menos la contaminación más aguda y ahora nosotros nos vamos a ocupar más bien del caso más famoso más emblemático que es Minamata Bio en japonés la enfermedad o el mal de Minamata que en realidad tiene sus primeros antecedentes antes de la guerra con la corporación Chiso que empieza a producir un componente utilizando para su proceso de producción en el mercurio y ya muy tempranamente en 1947 aparecen los primeros signos de una enfermedad en el 56 se lo diagnóstica todavía con causa desconocida en un hospital de la zona pero hay una descripción ya más sintomática de diagnósticos de afectaciones a nivel neurológico y recién 12 años después el estado japonés después vamos a retomar todo lo que hubo en el conflicto en ese lapso de tiempo reconoce especialmente la enfermedad y la vincula con la responsabilidad de la empresa Chiso pero bueno justamente en ese año también ya la empresa tenía a disponibilidad una nueva tecnología con la cual y y y y y y y la posición sobre todo los pescadores de Fukushima que verían aún más perjudicado su actividad y bueno las las estimaciones más optimistas dicen que entre 30 y 40 años es que de aquí más que todavía demandará la tarea de desmantelar de lo que los reactores a mí lo que más me interesa para la presentación de hoy es destacar más allá de obviamente los riesgos de contaminación que todavía no se sabe a largo plazo si la radioactividad puede generar hay algunos estudios que están monitoreando por ejemplo casos de cáncer de tiroides sobre todo en niños y niñas cuando cuando vayan creciendo con la radiación acumulada pero más allá de eso el efecto ya inmediato que que supuso la catástrofe en Fukushima fue el desplazamiento a gran escala uno de los de los más grandes en la historia de Japón registradas de más de 150.000 personas que tuvieron que evacuar forzosamente su lugar de residencia en un primer momento no por el riesgo de la radiación sino porque no se sabía si se iba a poder controlar una gran explosión se temía incluso en ese momento había temores de Tokio hubo gente de Tokio que se desplazó a zonas del sur de Okinawa pero el miedo a una gran explosión que finalmente no ocurrió pero bueno recién desde 2014 se empezaron a levantar paulatinamente las restricciones y aún hoy se mantienen 40.000 refugiados podríamos llamarlos refugiados ambientales y de los cuales 30.000 ya viven fuera de la prefectura lo que ven ahí en las zonas rojas son las zonas donde todavía no se puede volver y van a ver que en realidad algunas están fuera del rango de los 20 kilómetros y otras que están mucho más cercanas fueron habilitadas eso tiene que ver con que en realidad después con los estudios y el monitoreo que se fue haciendo no era una cuestión matemática de 20 kilómetros sino los vientos predominantes de la zona y lo que se llamó la pluma radioactiva que fue afectando algunos territorios más que otros bueno ya muy rápidamente pasamos al tercer caso que es el de Okinawa que en un principio digamos a diferencia de los anteriores no parece que sea un caso de conflicto arqueológico que tenga que ver con el medio ambiente sino quizás más vinculado con la temática de la paz pero bueno bienvenido sea que hoy también se habló de esa cuestión con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en el caso de Okinawa es una prefectura que viven en el mapa que es la más meridional del archipiélago japonés como ya se dijo en uno de los comentarios en 1951 el tratado de paz de San Francisco le devolvió la independencia a Japón excepto por la prefectura de Okinawa que quedó bajo control estadounidense según el acuerdo de manera indefinida y después de las negociaciones duró finalmente hasta 1972 no obstante la cual digamos como parte de ese acuerdo habría que mencionar que el artículo 9 de la constitución japonesa prohíbe formalmente tener a Japón ejército si bien tiene fuerzas de autodefensas pero en base a eso se firmó también un acuerdo de cooperación militar entre Japón y Estados Unidos que se fue renovando después en el 60 y en el 70 con algunas protestas cuya base más importante es la permanencia de bases militares norteamericanas en el archipiélago japonés a pesar de que la guerra ya había terminado y estas bases norteamericanas en la actualidad el 70% de ellas está presente en la prefectura de Akinawa a pesar de que la prefectura en sí misma prefectura es como decir provincia a pesar de que la provincia es menos del 1% de todo el territorio japonés por lo cual la población de Akinawa lo plantea como una cuestión de discriminación y lo que vamos a tratar más específicamente es uno de los casos más específicos de conflicto que tiene que ver con la ampliación de Genoco no sé si lo llegan a ver es lo que está en el recuadro resaltado que es para ampliar bases que ya están en tierra sobre territorio reclamado al mar el ocea y en esa ampliación lo que se está denunciando es un acto de impacto ecológico que tendría la ampliación de esta base militar sobre un sistema frágil y altamente biodiverso como es la bahía de Oura en la zona de Genoco que como el resto de Okinawa es un ecosistema tropical de arrecifes a diferencia del resto de las islas principales de Japón que no tiene este ecosistema submarino y hay algunas particularidades más que le dan riqueza a esta zona en especial y dentro de ellas lo que se conoce en los estudios ambientales como la presencia de un animal carismático un animal que puede traer atención para algunos conflictos como pueden ser a veces las ballenas o como pueden ser sobre todo mamíferos y en este caso en particular es una especie amenazada bajo la categoría vulnerable y ya en el año 2000 el Congreso Internacional de la Naturaleza que administra la Unión Internacional de la Naturaleza que agrupa tanto organizaciones de la sociedad civil como estados hay estados miembros dentro de los cuales está Japón y Estados Unidos y bueno dentro de ese congreso se instó justamente a los dos gobiernos partícipes de la ampliación de la base militar en Genoco a que detengan sus acciones pero bueno no ocurrió así entonces para terminar esta primera parte digamos lo que podemos ver como anticipábamos es que más bien hay son casos muy disímiles tanto por la causa que en un caso sería la contaminación industrial en otro caso un accidente nuclear y en el otro una expansión de una base militar también es diferente lo que se afecta desde el punto de vista de la fauna marina los alcances desconocidos de la radiación del ecosistema de coral y también es diferente en todo caso la afectación que tiene a nivel de la población humana en el caso del mal de Minamata es lo que ya más se conoce a nivel de registro en el caso de Fukushima lo que hay más concretos es el desplazamiento a gran escala de la población y en el caso de Quinawa bueno todavía como es es un proyecto a futuro lo que sí existe es el rechazo de la población vamos a ver entonces en base a esto cómo se puede interpretar en todo caso qué coincidencias o qué líneas en común hay desde una perspectiva de la ecología política eso también en la tabla que ven ahí no pretendo que la lean toda eso sí está tomado de un trabajo mío de un capítulo que se llama tres modalidades sociológicas del conflicto ambiental de ahí planteo un debate más bien a nivel conceptual sobre el modo en que podemos entender los conflictos ambientales para digamos sintéticamente quedarnos con la perspectiva de la ecología política en la cual el problema ambiental no es algo específico obviamente solamente de la naturaleza ni tampoco es un conflicto amplio entre naturaleza y humanidad sino que dentro de esa humanidad hay que ver diferentes grupos sociales ya sean clases a nivel étnico a nivel incluso de género hay diferentes cargas como Martínez Salier que es uno de los autores emblemáticos de la ecología política en España llama los conflictos ecológicos distributivos y Arturo Escobar que también es un referente pero ya colombiano de América Latina donde Martínez Salier le da quizás una perspectiva más económica ecológica y Arturo Escobar lo amplía mucho más hacia las cuestiones culturales él hace también un vínculo con la teoría o con el enfoque de la modernidad colonialidad y él le da mucha importancia al concepto de lugar y de territorio para analizar los conflictos así que desde esa perspectiva también hay una revista muy importante de ecología política que se publica en España y uno de los números monográficos se centró justamente en el concepto de justicia ambiental más específicamente y a partir de la editorial el posicionamiento que tomaban era justicia ambiental es el movimiento para impedir desproporcionadas cargas de contaminación o la disposición de elementos necesarios de la vida que le hace fuentes de agua o aire no contaminado suelo hábitat etc etc contra poblaciones étnicamente discriminadas o poblaciones pobres vamos a ver en todo caso hasta qué punto se puede aplicar este marco interpretativo a los tres casos que ya venimos mencionados desde qué punto de vista son poblaciones discriminadas si hay un factor étnico que podemos hacer entrar en juego se trata también de poblaciones más pobres respecto de otras quizás no es específicamente esos dos criterios pero lo que sí nos interesa es esta cuestión de la discriminación o de la diferenciación a nivel territorial y ahí bueno ya tomo un antecedente muy importante que desde Alada y sobre todo desde el núcleo de México se han organizado simposios y mesas muy importantes sobre todo sobre el caso de Fukushima y en una de ellas Mendoza que es una investigadora mexicana también dentro de las conclusiones de su trabajo que se basaba en Fukushima ya plantea algunas conexiones con los que son los casos de Okinawa donde bueno no menciona explícitamente como conflicto ecológico sino como simplemente no el conflicto más grande que representa la presencia de bases militares plantea también incluso vínculos con las víctimas de Inimiamata que serían también víctimas del estigma y la desconfianza provocadas por la contaminación y cita a un doctor médico japonés Masayuki Harada reconocido por sus investigaciones sobre el mal de Minamata y él decía que la discriminación en todo caso no surge después de que se provocan los daños sino antes en el momento que se le dije determinado sitio para una actividad en el caso de Minamata para la producción industrial con mercurio para el caso de Okinawa porque está más del 70% de las bases militares en menos de 1% del territorio japonés o en el caso de Fukushima vamos a ver ahora más en detalle por qué se ubica ahí una planta nuclear que es energía que en realidad no consume principalmente Fukushima entonces bueno vamos a hacer un repaso también bastante rápido para llegarlos bien con los tiempos vamos a ir repasando otra vez los tres casos desde esta perspectiva también como un panorama muy amplio de los diferentes casos Minamata entonces podemos retomar de lo que ya habíamos dicho que recién en el 68 se lo reconoció oficialmente ya desde el 59 hay movimientos organizados por ejemplo hay un caso muy emblemático de protestas de enfermos afectados víctimas de Minamata frente a la primera visita de una delegación parlamentaria que venía desde Tokio a ver el lugar porque no digamos no se tendían a sus reclamos en el 71 también se adopta la estrategia de ir a Tokio para tratar de entrevistarse con el presidente de la corporación lo cual no se logra y una cuestión importante es que tanto Minamata como en los otros casos de Dasma de Yokaichi y de Itai Itai que yo les había mencionado antes en la década de los 70 se empiezan a producir las primeras sentencias judiciales a favor de las víctimas pero con limitaciones en el caso de Minamata por ejemplo solamente se reconoció en ese primer fallo 41 personas de las cuales 17 ya habían fallecido en el momento de exterminarse pero aún así digamos todavía se conoce como la mayor indemnización en la historia japonesa que tuvo que pagar una empresa el equivalente a 3 millones y medio de dólares en la época aún así digamos desde ese momento hasta incluso la actualidad por lo menos los primeros años de este siglo hay más personas que luchan por ser reconocidas oficialmente como víctimas de Minamata y 17.000 personas como se acuerdan que más o menos 2.600 personas eran las que estaban reconocidas oficialmente pero hay 17.000 personas que han reclamado o demandado ser reconocidas como enfermas o víctimas lo que pasa es que muchas veces no se cumple con todos los criterios que están catalogados para ser oficialmente reconocidos como tales entonces bueno eso es algo de lo que genera el sentimiento todavía de una injusticia persistente este no reconocimiento total del alcance de la contaminación ahí lo tienen en escena a ese fotoperiodista que hizo muy conocido ese caso en Japón y a nivel internacional con publicaciones en revistas de Estados Unidos si no recuerdo mal times y otra activista muy conocida es una poetisa una literata japonesa también de la zona que es Michiko Ishimune que produjo varios poemas y también libros compilaciones pero a su vez era una de las líderes del movimiento de los afectados por Minamata y acá estoy tomando una cita que está en el libro de política y pensamiento político de japonés compilado en el colegio de México donde ahí se traduce una petición que hace ella y otras víctimas frente a estos nuevos planteos judiciales que fueron después del primer fallo favorable pero en 1977 había incluso algunas acusaciones en reversa de que las víctimas de Minamata habían atacado a miembros de la corporación de hechizo durante sus protestas y bueno los fragmentos que elegí simplemente era para mencionar esta cuestión de cómo podemos ver las desigualdades o la injusticia territorial o cómo ellos lo estaban percibiendo dice por una parte los representantes de los enfermos pensaban seriamente debemos ir a Tokio como sea la nación gira en torno de Tokio y por eso no será la opinión pública del pueblo de Minamata ni la de la provincia de Kumamoto sino la opinión pública nacional la que quizás nos auxilie y termina con esta última apelación directamente al presidente de la corte señor le ruego que visite Minamata y el mar de Shiranuyi tierra de perdición lo antes posible está a su disposición mi persona para servirle de guía de visita al lugar según sea su deseo le suplico que juzgue con toda impercibilidad a las víctimas de Minamata después de su visita o sea por un lado está primero esta toma de conciencia del lugar desigual que ocupan desde Minamata y bueno primero tenemos que ir a Tokio pero en esas protestas digamos incluso son acusados de atacar a empleados de la corporación y por otro lado está la apelación inversa que baje desde Tokio digamos estos altos tribunales que solamente se obsesionan en la capital del país y que realmente visiten el sufrimiento de las víctimas de Minamata en el territorio que vayan al lugar de los hechos por otro lado en el caso de Fukushima bueno acá elegí para variar un poco una cita académica sería una fuente secundaria también de un sociólogo reconocido en el área de estudios japoneses como es Yoshio Sugimoto y él plantea para el caso de Fukushima que queda en la región de Tohoku que significa literalmente la región noreste Tohoku se ha considerado un rincón aislado de la nación que ha sostenido la prosperidad metropolitana de Tokio alejadas del centro nacional y amenazadas por el peligro de la radiación nuclear Fukushima y otras zonas que alojan las centrales nucleares en Tohoku ha suministrado electricidad de origen nuclear a rutilantes megalópolis en la capital y sus alrededores donde un tercio de la electricidad depende de esta energía o sea Fukushima es la que sufrió el desplazamiento a gran escala de sus pobladores la que sufrió en carne propia el miedo de una gran expulsión nuclear pero la producción de la energía de estas plantas nucleares las disfruta principalmente la metrópolis de Tokio es un caro claso de lo que decía Martínez Saliel la distribución desigual de los costos de esa energía y ahí el propio Sugimoto cita un libro de un periodista ambiental que dice Tokio ni Hanpatsu lo que significa bueno hagan las centrales nucleares en Tokio ¿qué pasaría si hacemos las centrales nucleares en Tokio? ¿cuál sería la percepción del riesgo? si son realmente 100% seguras ¿por qué no hacen Tokio en las grandes ciudades que son las que efectivamente se benefician de ese gran consumo de energía? obviamente es una provocación pero bueno justamente sirve para replantearse ese punto ese libro estaba publicado en 1986 tiene que ver obviamente con la coyuntura de lo que fue la otra gran catástrofe nuclear en Chernobyl bueno Sugimoto dice de ese libro que justamente da en el blanco da en el blanco de la cuestión de la injusticia y de la desigualdad territorial que se plantea entre las zonas centrales y las zonas por lo menos semiperiféricas como es en el caso de Fukushima la región de Tohoku si bien está muy cercana son casi vecinas las provincias Tohoku históricamente es una zona bueno no sabíamos mucho en la explicación pero que recién se van a incorporar al imperio japonés en el periodo Heian o sea más o menos el que ya cité en 794 1185 cuando la capital era Kioto y recién Tokio la zona que hoy es Tokio era como la frontera norte y la región de Tohoku se va a ir incorporando después por una serie de guerras contra un pueblo que se llamaba el pueblo Emishi entonces ya desde ese punto de vista de la historia larga de Japón es una zona digamos concebida en términos periféricos bueno y cuando hablamos de Okinawa este último comentario se exacerba mucho más bueno quiero decir que Okinawa para el caso de tratando de hacer también otro tipo de vínculos con lo que comentaba el profesor Sergio Hernández respecto de las comunidades japonesas los inmigrantes japoneses que hay tanto en Argentina como en Perú y también en Bolivia tienen la particularidad de que más o menos el 70 al 80% provienen justamente de Okinawa y esta provincia la más meridional como ya dije del archipiélago japonés fue la última que se incorporó en el proceso de la modernización Meiji en 1868 en 1879 año en el cual se produce la abolición del reino de Ryukyu que se había conformado como tal en 1429 a partir de la unificación de otros tres reinos que datan más o menos del siglo XII y bueno entonces como reino autónomo si bien desde el periodo Edo hay como un principio de subordinación también a un dominio que se llama dominio de Satsuma no quiero entrar en tantos detalles pero aún así mantenía cierto grado de autonomía y sobre todo Ryukyu en su época de esplendor era un reino que tenía relaciones diplomáticas relaciones que se llaman a veces traducen como tributarias con el imperio chino y que dentro digamos de la consideración del imperio china estaban en segundo lugar por detrás del reino de Corea se iba a tener digamos ese estatus diplomático recién es entonces en las primeras décadas del siglo XX que se produce lo que algunos autores llaman proceso de asimilación de Okinawa por parte de Japón y uno de los fenómenos más traumáticos de todo eso tiene que ver con el reemplazo del idioma local que es el Uchinaguchi por el idioma japonés estándar diciendo que el Uchinaguchi era solamente un Hogen o sea un dialecto y lo que ustedes vienen en pantalla son unas tablitas que se llaman Hogen Fude que se le colgaba a los niños y niñas que en la escuela se les escapaba por así decirlo una palabra era en dialecto y eran como una especie de lo que nosotros conoceríamos como bonetes de burro porque son personas incultas que no estaban hablando el idioma correcto eso digamos obviando quizás también algunos castigos más fuertes que habían bueno en el caso de Okinawa también si bien no es tan conocido obviamente el caso de Hiroshima y Nagasaki es muy importante en la historia mundial porque es como siempre digo la primera y esperemos la última vez que se utilizan bombas atómicas en el medio de una guerra para afectar poblaciones civiles en el caso de la batalla de Okinawa también fue muy cruenta fue la única batalla que se libró en territorio del archipiélago japonés y del museo de la paz que hay en Okinawa en Ginoban también se calcula que por lo menos murieron 100.000 personas lo cual significaría entre un cuarto y un tercio de la población local o sea que para que tengan la idea de una magnitud de lo que fue esa guerra y bueno por eso mismo por lo menos en el caso de Argentina que la migración mayoritaria es de posguerra muchos de los inmigrantes que vinieron incluyendo como nota personal a mi abuela fueron escapando justamente de esas condiciones de destrucción total en las cuales quedó la isla como otro dato quizás anecdótico la imagen que ven arriba también la sacó el mismo fotógrafo que les mencioné antes que sacó fotos de Minamata y la imagen de abajo es por lo que es conocido como tifón de acero Okinawa es periódicamente visitada por decirlo en términos simpáticos por grandes tifones pero en este caso digamos fue más o menos en la misma época que en este caso fueron tifones de acero por el gran ataque que sufrieron tanto de las fuerzas norteamericanas como de las fuerzas imperiales japonesas que se habían asentado todo ahí para que no pasen al territorio principal lo que se conocía en ese momento como Naichi que serían las cuatro islas principales sobre todo Honshu Kyushu y Shikoku y por eso se dice que murieron muchas personas porque digamos se hizo un esfuerzo una movilización muy grande para que las tropas norteamericanas no pudieran desembarcar en las islas principales entrando más específicamente en el conflicto como ya les dije en el 51 el tratado de San Francisco excluye a Okinawa que queda como dominio norteamericano y ahí bueno ven una caricatura bastante emblemática quizás del sentimiento de la población okinawense el tratado entre Japón y Estados Unidos de cooperación pero la carga de ese tratado recae mayoritariamente el 70% sobre la población okinawense y ahí tienen un caso que fue un escándalo digamos dentro de las protestas justamente con creo que la construcción de Genoco en el año 2017 una de las personas de seguridad le dijo a uno de los manifestantes que significa ¿no entendés japonés? puede ser un comentario digamos al pasar pero teniendo en cuenta la historia en la cual se suplantó el idioma local Uchinaguchi por el Nihongo y esa historia de la tableta del dialecto no es un comentario digamos cesaroso y volvió a reforzar otra vez el sentimiento de discriminación que sufre la población okinawense bueno ya entonces para ir terminando entonces quizás si en la tabla anterior habíamos visto que desde el punto de vista más específicamente ecológico en términos de quizás la contaminación o la naturaleza que está afectada eran casos muy divergentes si nos fijamos desde el punto de vista de la justicia ecológica y del concepto central del territorio en los tres casos está muy presente la noción del territorio como y que lo que está afectado no es simplemente una cuestión de la afectación de la contaminación sino una afectación al derecho a la identidad al derecho a la autodeterminación al derecho de vivir este la vida que cada pueblo quiere desarrollar y que por una circunstancia externa se le impide en el caso de Minamata sobre todo lo que más se menciona en los testimonios es mantener la identidad del pueblo como pescadores y esta paradoja que es lo que esa actividad principal del pueblo es la que está causando la enfermedad ¿no? ¿cómo salir de eso? ellos considerándose como un pueblo de pescadores no pueden consumir los peces que pescan tradicionalmente en el caso de Fukushima también bueno como en otras comunidades de Japón conocerán la palabra furusato que significaría pueblo natal pero la idea del furusato se refuerza en este caso furusato se usa sobre todo cuando hay personas que se mudaron a Tokio o a otras grandes ciudades y que presentan un sentimiento de nostalgia sobre el pueblo natal o sobre el pueblo de los padres en este caso ese es un sentimiento de nostalgia pero impuesto porque fue un desplazamiento obligatorio ellos no eligieron salir de Fukushima y mudarse a otro lugar sino que ese sentimiento de pérdida y nostalgia del furusato se impuso por la catástrofe nuclear entonces la idea de que devuelvan nuestra forma de vida esto está también tomado de otra presentación más reciente de Ema Mendoza sobre los nueve años de Fukushima también organizados por ALA una de las consignas es devuélvanos nuestra forma de vida y en el caso de Okinawa también no se podría decir mucho pero como ya dijimos varios datos históricos que hablan de una identidad diferencial sobre el resto de Japón y hay una palabra también que es bastante emblemática que es Shimanchu o Shimanchu hay incluso una canción muy conocida Shimanchu no Takara que habla de eso y Shimanchu serían las personas básicamente de la isla de la isla de Okinawa Shima significa isla Shimanchu es persona de esa isla aunque bueno en el caso de mi abuela ella decía que Shimanchu lo usaba para referirse a su pueblo más específico pero bueno esta cuestión de la identidad de la isla y que esa isla está en conexión con el océano y que el océano también es parte de su identidad también es lo que se pondría en crisis y en juego con este avance sobre Genoco entonces ya para finalizar lo último que decías es habíamos partido de la editorial de la revista de ecología habíamos partido no en el medio mencionamos en medio de la exposición como ellos lo planteaban pero también en esa editorial señalan que hay otros autores que expanden el concepto para hablar de que la justicia ecológica no solamente la distribución injusta o justa o desigual de los bienes y los males ambientales entre la población humana sino que también hay que considerar el resto de los seres vivos con los cuales comportemos la biósfera y esa es una postura que ha tomado también últimamente otro reconocido investigador y activista también Eduardo Gudinas que es de Uruguay donde ya distingue específicamente por un lado está la justicia ambiental que sería la ampliación del paradigma de los derechos humanos para hablar de los efectos provocados por la contaminación por ejemplo en la salud pero de los humanos y otro concepto que sería más amplio que no que no se opone al anterior sino que busca ser algo más integral que es el concepto de justicia ecológica donde no solamente hay que considerar el sufrimiento de las o las afectaciones a la población humana sino también los derechos de la naturaleza y hablar de los valores intrínsecos que se le corresponden a la naturaleza y en ese sentido bueno Atsuko Masano en Nippon que es un portal que les recomiendo bastante que habla sobre diferentes temas de la actualidad japonesa haciendo una retrospectiva sobre los cuatro casos que mencionaba al principio del costado negativo del crecimiento económico acelerado dice que en todos los casos los avisos de alarma surgieron antes las plantas y los animales empezaron a sufrir daños antes que en los humanos tanto en Minamata tanto en la afectación de Itaitai o en el caso del asma de Okaichi o los peces o los árboles o el arroz sufrió primero los daños y eso nos retrotrae o más bien mejor dicho nos lleva a pensar en el paradigma que actualmente está promoviendo la Organización Mundial de la Salud y que Elía citó en la convocatoria para esta escuela que es el concepto de una salud un planeta ya no podemos considerar que lo que nos afecta como seres humanos está separado de lo que afecta también a los animales a los vegetales y al ecosistema en general y bueno como justamente también la pandemia nos iríamos si profundizamos en eso pero la pandemia también nos permite reflexionar al respecto entonces ya volviendo a la idea inicial ¿qué pasa entonces con esa idea de la armonía con la naturaleza? es simplemente un mito como dicen algunos autores una utopía un ideal que no existe que solamente existe en las artes bueno quizás si lo tomamos desde el punto de vista de la ecología política y sobre todo las desigualdades culturales que plantea Arturo Escobar vamos a decir que no en todo caso si existe pero se concentra por ejemplo en lugares como Kioto que fue por mucho tiempo la capital del imperio japonés y donde actualmente se considera la capital cultural de ese Japón tradicional donde se concentra una gran cantidad de obras artísticas y jardines y otras manifestaciones donde si se hace concreta esa cultura de las cuatro estaciones también es el éxito del crecimiento económico japonés no es que fue algo ilusorio sino que en todo caso los beneficios y los costos se disfrutan o se padecen de forma desigual en forma del territorio entonces lo que me parece interesante como plantear como un disparador y para seguir profundizando esto es un panorama muy general como partir entonces de la perspectiva de la ecología política nos permite pensar que diferentes tipos de desigualdades territoriales se plantean al interior del archipiélago japonés como se ven los casos de Minamata Fukushima y Okinawa y ya lo último como un posludio simplemente para considerarlo con el caso que podemos en todo caso ver desde América Latina bueno hoy les dejo una foto más de Smith donde una de las exposiciones o de las notas les decía que esas fotos tenían que ser una advertencia de lo que podía suceder en otros lugares del mundo y no sé si alguien conoce quizás alguien de Argentina la foto de abajo la tomó también un fotoperiodista pero en este caso argentino que está documentando el costo de los agrotóxicos tratando igual de copiar los comentarios pero que no se voy a leerlos todos si por favor se lo tranquilo bueno muchísimas muchísimas gracias a los dos la verdad es que se estableció además una conexión entre ambas ponencias que a lo mejor era inevitable pero definitivamente no estaba planeada y yo creo que los comentarios de la gente lo notaron así que les agradezco realmente fue una sesión hermosa y creo que todos acordamos en eso los comentarios dan cuenta de eso verdaderamente muchísimas gracias les vamos a avisar cuando la grabación esté ya editada etcétera yo les voy a agradecer enormemente si es posible que la semana que viene si tienen un ratito me manden links o material que ustedes crean bueno que la gente tenga creo que es bueno propiciar el interés estimular el interés y las preguntas y ustedes saben además que lo que uno puede preguntar o comentar en el momento a veces es muy pequeño frente a aquello que uno puede seguir pensando y masticando de lo que escuchó así que en todo caso muchísimas gracias a los dos fue una sesión hermosa les agradezco muchísimo gracias a Tilia y gracias a Pablo por compartir esta sesión este sí con gusto yo creo que es muy importante que retroalimentemos a que nos han escuchado para que pues sigan profundizando sigan interesando entonces con gusto te mandaré bibliografía y artículos que están en línea para para con y bueno me gustó mucho la reunión en general gracias Tilia al contrario a ustedes chicos le voy a avisar al embajador de Japón la ayuda enorme que están haciendo los dos expositores de hoy porque de verdad esto despierta las exposiciones de calidad mueven mucho interés la realidad es esa así que muchísimas gracias chicos un gusto enorme tenerlos gracias le agradezco también a ustedes otra vez un día Sergio que están en la exposición y bueno también de mi parte también personalmente por ejemplo tengo unas primas que es la parte familiar de Kinawa la materna y la paterna de Hiroshima es un tema que me toca de cerca indirectamente porque familiares políticos también esa experiencia de lo que nos contaron muchas gracias y si de ver entonces cuál de los materiales se puede recomendar no sé si sería mejor privilegiar el español o en inglés también yo diría que se sientan libres de eso prioricemos el español pero si tienen algo en inglés o en otro idioma que ustedes crean que es pertinente no nos limitemos con eso por lo menos que lo tengan muy bien perfecto gracias nos estamos viendo muchas gracias un abrazo igualmente un cariño para ustedes